El nuevo objetivo de la policía Los banquineros ¿Todo bien? Si, 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 ¿no se dio cuenta que están andando por la banquina hace 15 kilómetros, señor? ¿Esta es la banquina? Lo que pasa es que yo vengo de Inglaterra y se maneja al revés Entonces yo pensé que esta era Y que mirá toda la gente que se equivoca Es más, me pasa que por ahí me siento y me siento del otro lado Y digo, ¿qué pasa que este auto no se mueve? Le vamos a tener que labrar un acta I'm sorry, sir Ahora entendí En realidad, yo soy ciego ¿Cómo? ¿Cómo es ciego? ¿Cómo hizo para manejar hasta acá? Soy sordo Soy ciego y sordo Las dos cosas Sordo Pero si me está escuchando ¿Eh? ¿Cómo te dice? Tres palabras La tercera No, pero es ciego Todos los perros van al cielo Baje el vehículo, por favor Baje Me escapa Me escapa ¿Me pude explicar por qué estaba andando por la banquina? Pasa que estoy llevando a mi abuelita al hospital ¿Abuelita? No, no, para eso Mi abuelita Pero se mantiene muy bien porque hace las kinkers ¿Usted no está viendo la cara de pelotudo? A mí háblame bien Bien, guiada la medida ¡Ya vamos a la medida! ¡Calma! ¡Jos Moreno! ¡Eh! ¡Eh! La tengo que llevar al PAMI ¡Ah! ¡Refuerzo! Abuelita, ya le labramos el acta a su nieto Y la vamos a dejar para que vaya al geriátrico, ¿sí? ¿Qué hacía en la banquina, señor? Porque el tuc 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 Parece que la rueda Una emergencia, el auto Perdón, ¿está grabando usted o no? No, pero no No, pero va bruleado si querés ¿Puede bajar, por favor? Nunca por la banquina no voy, nunca yo, eh Mirá que baja que está Está bien, impecable No, capaz son los discos ¿Ya me arranque? No, se te jodió la correa dentada Lo voy a tener que traer el martes Sí, porque no tengo repuesto Yo tengo un importado por allá Lo ha agarrado a un preso Por vender autopartes Estéreo anda buscando Porque también tenemos ¿Cuánto? ¿Cuánto está? Y dependiendo cuánto conseguimos La semana que viene en Plaza de Sina Tenemos una tarde inspirada Capaz te podemos conseguir algo barato Señor, le vamos a tener que hacer una multa Por andar por la banquina ¿Cuánto está la multa? Está entre 400 pesos y 500 mil pesos Señores La lechuza La lechuza Hace ¿En qué lo podemos ayudar? ¿Por qué pasó por la banquina? Ah, recién salimos de una joda Le vamos a pedir por favor Que bajen del auto Porque estoy viendo que están excedidos del límite Hace Están excedidos del límite Por favor No, somos 5 Estamos todos abajo del vehículo Por favor ¿Cuántos son? 1 2 3 4 Ah, bueno 5 ¿No lo matás? ¿Qué es esto? ¿Vodka? 6 7 8 ¿Qué hace Cristian? Si no pude contra ellos Unete ¿Qué está pasando acá? Esperen, esperen, esperen ¿Qué? Teníamos una convención de trillizo Che, Gutiérrez Creo que se puso el loop ¿Cómo era la tecla para cortarlo? Baje la ventana, por favor ¿Cómo no? La de atrás no La de atrás Baje la ventana No los conozco para bajar la ventana ¿De qué se ríe, caballero? Baje la ventana, por favor Y apague el auto ¿Qué es todo este humo? ¿Qué humo? El retén de bancada Me pierde aceite Calienta y me... ¿Siempre viajan con este humo? ¿Usted? Sí El olor a marihuana Acá hay dentro Aceite quemado Bueno, escuchá Todos pies a la derecha Nos vemos Usted está haciendo la famosa pecera Esto es porro ¿Qué es asqueroso? Usted no puede fumar marihuana Mientras conduce Y menos por la banquina No me quemé ¿Cómo? ¿Cómo? No me quemé Cristian, no, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Por culpa, maestro Estamos laburando ¡Vigilante! No, no, vigilante Por culpa de como vos ¿Qué? Por culpa de como vos, ¿qué? No, no sé No deja ir, oficial ¿Cómo oficial? Vos también sos oficial, Cristian Estás de servicio No me quemé